Ahí al fondo tenemos a los integrantes del motoclub y las famosísimas letras de Arandas Bienvenidos de nuevo amigos del canal una vez más aquí andamos su compa Kali para traerles otro tour alrededor de Jalisco en esta ocasión como habrán leído en el título iremos al pueblo de Arandas pero no iremos solo como ustedes están observando ahí al fondo hay otras personitas las cuales tuve la suerte de encontrarme en Facebook por pura casualidad así es, de ahora en adelante habrá algunos videos que tomaremos mientras andamos rodando en un motoclub por fin se me hizo amigos ya lo había pensado anteriormente pero hasta ahora se me hizo va a ser una nueva temática porque esto de andar en grupo no es lo mío es la primera vez que voy a hacerlo entonces ya me están poniendo al tanto de cómo son las señales cómo hay que estar manejando qué formaciones y etcétera, etcétera, etcétera todo para prevenir algún accidente mientras manejemos así que bueno, sin más vamos a darle hay que empezar con esta rodada porque el camino está algo largo unas dos horas de viaje más o menos y empecemos con el tour empiezan los motores empiezan las preparaciones empiezan los problemas técnicos y pues a darle compas en esta ocasión vamos a ir a lo que se le conoce como aranda tenemos que ir en en dos partes tenemos que ir por el lado izquierdo y por el lado derecho ándale así como este compa se dan cuenta es ir así en zig zag por el momento y las señalizaciones al parecer él estaba andando allá en la en la punta en la cabeza el líder así que por el momento nos vamos a limitar solamente a seguir en funciones para ver cómo nos apoclamos a este tipo de viajes en turismo le da pues ahí vuelta ahí ya estamos dando nuestra guay qué señal o no sé cómo se le diga esto les recuerdo esta es la primera vez que yo hago un recorrido para este pueblo que se llama arandas entonces ya sé para un lickingado voy pero y bueno Bueno amigos pues ya estamos aquí en lo que es la iglesia de Arandas precisamente en la parte central, vamos a ver un pequeño recorrido por esta parte central del pueblo de Arandas como pueden observar ahí al fondo tenemos un pequeño mercadito igual vamos a meter ahorita una fuente central y pues a lo que yo entiendo este es el atractivo del pueblo o sea imagínense este proyectense el tamaño de esta iglesia comparándose ahí con las personas igual les voy a poner unas fotos por ahí para que lo bachen realmente una arquitectura muy hermosa como casi se tomaron su tiempo para diseñarla y tenemos aquí una enorme campana también no sé si esta sea la que toquen cuando sea ahorita en septiembre el grito por la independencia pero bueno no pueden faltar las famosísimas letras ¿no? cuando llegas a un pueblo mágico bueno no sé si Arandas sea reconocido como pueblo mágico pero bueno ustedes me entienden en esta ocasión iba a aprovechar para hacer un recorrido también por las famosas coquitas que le llaman literalmente es una botella de vidrio de coca 300 mil litros y le vierten unos chorritos de alcohol ¿no? como para revitalizarlo pues el punto es que ya revisé y al parecer el bar es un bar pues abre muy tarde entonces no vamos a estar aquí todo el día como para poder esperar pero pues igual si quieren una experiencia de ese estilo porque ahorita básicamente el vídeo es compartir la experiencia de viajar con un motoclub si quieren algo de ese estilo háganmelo en los comentarios y pues como siempre podemos venir a dar una vuelta de nuevo aquí específica y exclusivamente a eso ahí al fondo estos tacos me lo recomendaban ahorita los compañeros y nada más están bien buenos y bien baratos 11 pesos cada uno lo curioso es que hasta pinche confianza yo ahí me esperé un ratillo en la fila para pagar porque primero te lo sirven después los pagas y pues me fui y me desesperé me vino para acá para enfrente me senté un ratillo a lo que terminé de comer y ya regresé y le pagué o sea porque uno mismo se regresa a pagar si no pues ni en cuenta ni se dan color pero pues bueno que bonito que te confíen en uno ahí están escuchando las campanadas ahí se puede observar varios puestitos vamos a pasar así de rápido nada más como para que lo watchen pero desconozco si esté todo el tiempo o sea algo nada más de temporada sí sí igual vamos a aprovechar para dar una checada y igual para si ustedes gustan y quieren venir a este pueblo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a buscar a ver que más hay para poder aprovechar el tour y de una vez decirles que más pueden venir a checar. El primer punto sería que si quieren vía nocturna, si hay unos bares y unos restaurantes les digo, pero por ejemplo unas tres cuadras de aquí más o menos. Y vas a ir caminando de una vez, a unas tres cuadras de aquí más o menos. Pero pues todo eso se abre muy en la tarde, muy en la tarde, noche. Entonces ahorita venimos muy de rápido, pero igual para la siguiente ya saben que venimos a eso exclusivamente. Allí en Milano. Entonces, pues no es venir acá a perderse de la sombra de Dios. O sea, sí hay varias cosas que pueden encontrar y que los pueden salvar. ¿Y de qué hora es qué hora? Uy, uy, uy. Vamos a ver qué es. Y ya me dice, ¿no? Miren nomás, cabrones. Ah, huevo. Y ahora sí, se armó. Estamos haciendo poco. Resulta que hay otro jardín acá enfrente a unas tres cuadras pancioneras de la catedral. Vamos a ir a checarla entonces. Sí, amigos, al parecer hay más cosas que ver y hacer aquí en el pueblo. Hay unos portales al fondo y de este otro lado hay otro jardín. Vamos a huachar para ver cómo es el sitio realmente. Hay un kiosco allá. Creo que me van a estar viendo con esta madredita como al doctor Chapatín. Pero bueno, el punto es que hay otro segundo jardín, otra segunda plaza. Y al parecer está más concurrido, no sé qué onda. No sé qué pedo con la gente que tenga algo especial. Hay otro, hay un tianguis al fondo. La voy a ponerse más gente. No sé si normalmente se está llenando así, de diario. Pero bueno, recordemos que estamos hablando de un domingo. Miren, incluso tenemos un pequeño tren para que los morrillos se pasien. Miren, a que andan ahí en chinga. Y aprovechan a su niñe, en lo que se hacen adultos. Igual le ven a hacer impuestos y deben de pagar deudas. Pero bueno, pero ya llegamos. Aquí están los de motoclub. Vamos a llegar con ellos de una vez. Y ahorita les comento a ver qué onda. Mientras me chingo mis gorditas. Tres por veinticinco, papá. Es como está en la feria de nuevo. Hola amigos, pues andamos aquí en el canal. Les comentaba, venimos a hacer la rodada, pero esta vez ya no vinimos solos. Venimos ahora acompañados de un motoclub. El motoclub se llama Los Grillos. Pues les quiero compartir esta experiencia. Ya lo han de estar viendo en el video. Pero, pues si les gusta la idea de unirse a un motoclub. A mí me convenció el concepto que tiene este grupo. Muy unido, muy sólido. Entonces, dejen que les platiquen tantito ellos de qué consta su motoclub. Y pues ojalá se unan. Como mencionó mi compañero, a mí me dicen el chico modelo. El cual, pues ya, bien conocido porque me tomo muchas fotos. Hago modelaje y así. Pero bueno, ya quedó como de carrilla. Pero me gustó y pues así me llamo. Bueno, actualmente yo soy el presidente de este motoclub de Tegrillos Biker. Tenemos más de un año aquí rodando. Comenzamos con cuatro personas. Junto con mi compañero El Grillo y otros dos. Mi hermano y otro compañero. Tuvimos la idea de iniciar este motoclub. Porque nos gusta rodar, conocer lugares. Y así comenzó esto. De cuatro personas, ya ahorita ya somos actualmente como 20, 30 integrantes. Y pues así es. Estoy creciendo poco a poco. Y bueno, ahorita mi compañero El Grillo nos va a comentar por qué nos llamamos Tegrillos Biker. Está sencillo. Nosotros hicimos al principio una pequeña convocatoria. Una pequeña rodada que fue a Zapotronejo. Ya para la zona metropolitana de Guadalajara. Apenas a una hora. Y los invité, compañeros de la universidad. Los invité. Dije, ah, pues venen. ¿Saben qué? Hay una rodada aquí a... Con Motoclubes Unidas de Jalisco. Ya estamos en proceso de filiación. Hicimos una rodada acá corta. Y pues nos gustó el cotarreo. De repente, pues les digo, mi apodo es Grillo. Mi nombre es Alberto, pero todos me llaman Grillo. Por una sencilla razón. No más que no me he hecho bien. Grillo es Biker. Dije, ah, caray. Y pues bueno, sin pensarle, ni saberle. Y sin imaginar ni siquiera que íbamos a estar aquí un año y medio después aproximadamente. Nos consolidamos con un grupo, ¿no? Como un motoclub. Está excelente porque procuramos mucho la seguridad con motos pequeñas, ¿no? Yo tengo una moto 150. Mucha gente se pone un poquito indecisa, ¿no? Duda de la capacidad de sus motos. Para rodadas así, por ejemplo. Estamos en Arandas, Jalisco ahorita. Venimos de Guadalajara. Son dos horas de camino. Hemos hecho hasta cinco horas de camino. Pero esas motos que son 125, que son 150 como las mías, aguantan. Así que la invitación está abierta para todos los que estén viendo este video. Tienes una motocicleta, manda un mensajito. Nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo. Hacemos rodadas cada 15 días. Disfrutamos muchísimo el camino. Vamos a un paso moderado, seguro. Y procuramos también muchísimo la formación y el orden en carretera. Es seguro rodar con nosotros y la verdad es muy divertido. Queremos también invitarlos a una rodada que ya está confirmada, que es del 24 al 26 de septiembre. Se haría la playa. La playa se llama San Juan de Lima, Michoacán. Viernes, ahí se haría quedarnos en la playa. Y el domingo y el sábado vamos a ir a otra playa que se llama El Faro. También es una hermosa playa. Si quieren, búsquenlo así, El Faro o Busterías. Entonces, los invitamos a esa rodada. Para que nos conozcan, sepan cómo somos nosotros y espero que les guste y que se meta nuestro grupo. Ahorita hicimos una entrevista a la mayoría de los nuevos y ahorita escuchando sus puntos de vista y todo lo que me dijeron. Pues se han dicho eso, que somos un grupo muy unido, muy social, nos protegemos, no estamos como jugaderas que cobramos riesgo manejando. Ya mi compañero ya lo experimentó, él puede dar un poco más detalles de obra de eso. Eso es bueno para que sepan un poco de que uno puede decir lo mejor de nosotros. Pero ya cuando otras personas lo ven, lo dicen, pues eso es bueno sobre nosotros. Muchas gracias por la entrevista y pues aquí, aquí estamos agradeciendo esta rodada. Pues ya, les comento, si se animan, que espero que sí, pues ahí vamos en la siguiente y pues para andar rodando todos juntos en el grupo de Los Grillos Bikers. ¡Nos vemos! Bueno amigos, pues eso fue todo por el día de hoy. Ya saben, si les gustó el video, dejen su like, comparten con sus amigos, suscríbanse por favor, de esa manera ayudan demasiado, ya saben, a nosotros los creadores de contenido. Nos despedimos con una imagen de la iglesia otra vez, porque la neta está bien pinche chida. Y nos vemos en el siguiente tour dando una nueva aventura a través del estado de Jalisco. Bye.